Y sé que vamos a modificar esa ley de ingresos. Tenemos que buscar más presupuesto para salud. O sea, eso lo tengo clarísimo. Este juro nos viene a decir que la prevención sí cuesta, pero sale más barata que tratar la enfermedad. Yo sé que hay un tema importante que se va a tratar sobre la ley de ingresos. De algún lado tiene que salir ese presupuesto para salud. Si tenemos que tomarlo de los más de 200 millones que recibe la oficina del gobernador, pues de ahí que salga. O sea, el tema de salud amerita. Entonces la educación debe empezar desde las casas. Pero si no se aparta un presupuesto, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, yo lo que les digo es que qué bueno que vinieron los expertos, qué bueno que estuvieron todas las compañeras de la comisión. Me siento con una gran responsabilidad porque soy médico y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que se vea reflejado en el presupuesto. En sencillas palabras, no estamos listos para eventos masivos. Las más de 1.500.000 vacunas que se aplicaron apenas representan el 50%, un poquito más de vacunación. Eso quiere decir que un evento masivo requiere que la población esté por encima del 80%. Yo me pregunto si los especialistas, los que están ahí directamente en el área COVID, están diciendo no estamos listos. No sé cuál es la lógica o la dirección de querer hacer un evento masivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!